¿Qué más quisiera? Regresar el tiempo de alguna manera Ser inmune a tus ojos que me dominan Y a tu belleza Mírate Te robas mi corazón solo con sonreír Pero solo como hombre no puedes cumplir Y es por eso que solo me vine a despedir ¡Cumia! ¡Arriba, arriba! Regresar el tiempo de alguna manera Ser inmune a tus ojos que me dominan Y a tu belleza Mírate Te robas mi corazón solo con sonreír Pero solo como hombre no puedes cumplir Y es por eso que solo me vine a despedir Y ojalá que algún día me supliques regreso Y te mueras de arrepentimiento Ya no estoy para ti, lo confieso Y quizás sientas que te derrites por dentro Porque ya no te saldrá ni un beso Y en la cama no existe deseo Cúlpame tú Y es que no era yo Así es Seguimos Quina arriba Pero Ávila Rocío Quiroz Mírate Te robas mi corazón solo con sonreír Pero solo como hombre no puedes cumplir Y es por eso que solo me vine a despedir Y ojalá sientes que te derrites por dentro Porque ya no te saldrá ni un beso Y en la cama no existen deseos Y ojalá que algún día me supliques regreso Y te mueras de arrepentimiento Ya no estoy para ti, lo confieso Cúlpame tú Y es que no era yo Tus engaños fueron los que me hicieron Ojalá Amén.